Santiago, me confirma, ya estamos. Buenas noches a todos los lectores de La cola de rata, soy Norbella Echeverry Orozco, pero hoy tenemos un encuentro bien especial con Juan Camilo Castro Gallego, periodista, escritor y profesor universitario, llamado Contar el Olvido. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Adelardo, Camilo, a vos, a todos los lectores de La cola de rata. Listo, vamos a esperar unos segunditos a que más gente se conecte, listo, al live y empezamos la charla. Perfecto. Bueno, yo creo que ya, ¿cierto? Empezamos, nos fuimos. Juan Camilo es, como lo dije ahora, escritor, periodista y profesor de la Universidad de Antioquia, es especialista en derechos humanos y tiene un magister en ciencia política. Ha publicado tres libros, Con el miedo esculpido en la piel, Hombre nuevo, editores 2013, Aquitania siempre se volvió el primer amor, sílaba editores 2016 y Fin de semana negro, sílaba editores 2019. Para empezar esta charla, yo escribí un texto, pues conozco algo de Juan Camilo, de su trayectoria, creo que lo definí un poco en sus gustos literarios y de fútbol y bueno, entre otras cosas. Juan Camilo cree que el mundo seguirá igual después de la pandemia, fue lo que escribió en abril del año pasado. Es hincha del Atlético Nacional, tal vez por ser de Guarne, municipio donde está ubicada la sede de entrenamientos. Lector de Josefina Licitra, Janne Malcom y Richard Ford, entre muchos otros. Oran El Rojo, como también lo llaman, es uno de esos periodistas que gastan y enseñan a gastar a sus estudiantes las suelas de los zapatos en las reporterías que realizan. No solo gasta las suelas en el pavimento, porque los que lo han visto por los caminos rurales con una libreta en la mano, saben bien que, así como los campesinos, también montan las mulas con las que se colonizó medio país. Busca las fuentes con paciencia y rigor, como si fuera un científico tratando de dar con la cura de un cáncer. En su trabajo, soy testigo, cumple la punta del iceberg, soporta el 10% de la información que publica en un 90% que no se ve. Juan Camilo es la voz de algunos ríos que quieren convertir en represas, la voz de los restos, sin identificar, que fueron cremados de manera criminal, la voz de las madres a las que les mataron los hijos, la voz de los que fueron asesinados por vivir en un barrio marginal, la voz de la escombrera en la Comuna 13 y de los excombatientes de las FARC en el Urabá, que decidieron aprender a los 40 y 50 años a arrestar, sumar y firmar. El oriente antioqueño, si hablamos de memoria histórica, le debe mucho a nuestro invitado. Bueno, es como una corta deschichón de quién es el personaje que tenemos hoy. Y la primera pregunta para empezar esta charla es que quiero regresar con vos a la infancia, Juan, cuando tu padre en Río Negro te compró un libro de fábulas de Samañego y preguntarte si ese libro es el que influyó en que vos hoy en día seas escritor. Bueno, Norbey, lo primero es que me sorprende un poco lo que escribiste, pues demasiado bello, muchas gracias. Ese libro es muy significativo. Yo no sé si tiene, yo no creo que tenga que ver con mi decisión final de ser escritor, de ser periodista, de decir, contar historias, pero creo que ese momento en el cual mi papá me regala ese libro y además porque en las tardes siempre jugaba con mis primos o con algunos amigos jugábamos fútbol cerca de la casa y ese momento en el cual yo tenía ese libro en las manos y yo preferí quedarme leyendo el libro a jugar, a jugar ese partido de fútbol, creo que fue determinante totalmente en mi vida, pues sin pensar quién iba a ser yo, qué era lo que iba a hacer, pero creo que de alguna manera inconscientemente eso también iba marcando como parte de mi camino. Norbey, tienes el micrófono apagado. Disculpame, disculpame. Ese libro se perdió, ¿cierto? Al final no lo encontraste. Creo que es una historia así, ¿no? Y te dio muy tu gusto. Sí, sí. Bueno, ahí hay una historia de amor detrás de esto porque ese libro yo lo perdí y yo recuerdo que muchas noches soñaba que ese libro estaba en el cajón de la mitad de mi cama y yo me levantaba al día siguiente y buscaba allí todavía sin separar ese sueño de la realidad, ¿cierto? Y el libro no lo encontraba. Fue un momento en el cual yo escribí algo que creo que es el texto al cual te estás refiriendo y yo escribí lo que había sido ese libro, ¿cierto? Lo que había sido esa pérdida y en ese momento una chica con la que estaba saliendo se fue para el centro de Medellín al pasaje de La Bastilla, que es un lugar de alguna manera en Medellín para buscar libros de segunda, libros usados y lo encontró. Entonces un día, nada, nos encontramos en un lugar en Medellín y, oh sorpresa, me sale con este libro que era el libro de mi infancia y bueno, pues afortunadamente el libro sigue conmigo. Después cuando vas creciendo en décimo grado, 15, 16 años, mencionas a dos autores que son Germán Castro Caicedo y Alfredo Molano, que decís como, estos dos fueron los que me trajeron de alguna manera al periodismo. ¿Hubo algún profesor de por medio en esa recomendación de ellos? ¿O eso fue que te ibas para la biblioteca y los encontraste y de alguna manera fue casualidad? Mira, es casualidad porque eso fue un momento en el cual llegaron libros nuevos a la biblioteca del colegio. Generalmente eran esos libros de pastadura, que no era la pasta original del libro, hojas amarillentas, no sé, pues a mí no me provocaba eso en ese momento. Pero cuando llegan estos libros nuevos, entre los títulos que había, estaban algunos títulos de Alfredo Molano y Germán Castro Caicedo. Y yo leí, leí en la solapa un poco la descripción de los libros y fue ese el primer momento en mi vida en el cual yo empecé a leer por voluntad, más no por imposición de un profesor. Entonces, digamos que los primeros libros que yo leí porque quería leer fueron libros periodísticos. Pudieron ser, pudo ser poesía, pudo ser novela, pero fueron crónicas. Y creo que ese primer encuentro fue determinante y, oye, uno cuando está en la universidad o cuando estudia periodismo o los periodistas en general, pues todos saben, por lo menos en nuestro contexto colombiano, quiénes son Germán Castro Caicedo y Alfredo Molano. Yo en ese momento no tenía ni idea quiénes eran. Yo simplemente los estaba leyendo, los estaba explorando y eso me abrió a una ventana que yo no conocía y era ese otro país. o ese país más allá de los noticieros de televisión que acostumbrábamos ver en la casa, ¿cierto? Y seguramente a cualquier colombiano le pasa que cuando llegamos a los noticieros de televisión nos encontramos un poco con lo mismo, con sexo y con sangre. Y lo que sucedió ahí fue adentrarme en la historia de un montón de personas que no conocía, imaginar esas historias, ¿cierto? y luego de eso de leer estos libros, de leer Colombia Amarga de Castro Caicedo que fue el primer libro de él que era una recopilación también de esas crónicas que había escrito en el periódico El Tiempo estaba desterrados de Alfredo Molano, estaba el hueco de Castro Caicedo después de leer esos tres libros yo dije yo quiero ser como ellos, yo quiero escribir como ellos y esa fue la decisión por la cual se terminé estudiando periodismo. Ya ingresas a la Universidad de Antioquia a estudiar periodismo, ¿cierto? En algún momento se te ocurrió durante los cinco años de la carrera escribir un libro con el mío esculpido en la piel ¿llega en la carrera o ya terminando la carrera o ya la habías terminado? Tengo entendido que ya la terminaste, ¿cierto? Haces con el mío esculpido en la piel. Sí, sí. Digamos, como lo dices Norbey, mi primer libro es con el mío esculpido en la piel. Yo me había graduado un año antes, yo me gradué de la universidad en 2011, es decir que este año será una década de haber regresado de la universidad y en el 2012 publiqué mi primer libro y realmente y creo que también te sucedió a vos, vos tan joven también que acabas de publicar tu libro El brillo de las balas y es que yo imaginaba que publicar un libro pues me tomaría muchísimo tiempo, que en algún momento de mi vida llegaría, no lo veía tan pronto tampoco y lo que sucede es que un poco similar a tu historia Norbey cuando yo gano un concurso aquí en Antioquia de la gobernación de Antioquia digamos que yo debía escribir las crónicas para un libro, yo me presenté solo con una crónica en ese momento y cuando gano ese concurso con esa única crónica lo que me dicen es ahora lo que usted debe hacer es escribir un libro y bueno, eso me llegó por sorpresa porque yo no lo esperaba en ningún en ningún momento y joven bueno, tenía 25 años y afortunadamente en ese momento publiqué mi primer libro y me di cuenta que podía seguir haciéndolo que podía seguir escribiendo mis historias elegir mis propias historias que no me impusieran ir trabajando al ritmo que yo quisiera elegir los personajes bueno, digamos que todo ese cuento que hay detrás de la construcción de un libro de compartir con la gente de soñar de imaginar de pasársela uno pensando todo el tiempo volando de lo mismo yo creo que hasta las personas que están cerca de uno ya dicen como ya deja el tema pues pero cuando uno está metido escribiendo un libro la obsesión es tal que uno no puede dejar de hablar de ese libro se vuelve un poco monotemático sí a ver estando en la universidad vos tenías un enfoque bueno como una pasión por el fútbol ¿no? muy centrado en el fútbol en el fútbol ¿en qué momento dices no, yo me voy a dedicar mejor a memoria histórica a narrar las historias de víctimas ¿qué momento sucede ese tránsito? claro bueno eso implica un poco que me devuelva Norbey porque claro cuando yo leo los libros de Alfredo Molani y Germán Castro Caicedo digo que quiero ser periodista y hacer lo que ellos hacen pero también había otra pasión y es el fútbol y esa pasión venía de mi papá entonces claro yo entro a la universidad y pues me gustaba escribir crónica siempre digo que yo no era el más destacado escribiendo crónica y creo que lo que he logrado hasta ahora es apunta de obstinación de constancia de disciplina ¿cierto? un poco la discusión a veces como que si es mejor la disciplina o el talento en mi caso yo no me he considerado talentoso pero sí muy disciplinado y apunta de disciplina he ido creciendo al ritmo que que he podido pero entonces lo que sucedía con el fútbol es que todos los trabajos en la universidad ya los hacía de fútbol entonces claro cuando hacíamos un consejo de redacción en el salón de clase pues antes me preguntaban y mis compañeros respondían ¿va a ser algo de fútbol? ¿qué? no sabemos pero de fútbol siempre era ese tema estando en la universidad empecé bueno hacía unos programas de radio luego unas transmisiones deportivas de fútbol también eso fue una experiencia maravillosa incluso narré partidos de fútbol del fútbol profesional por el segunda división y y nada luego me presenté una convocatoria en un periódico de Medellín que desapareció el año pasado es el periódico del mundo o era el periódico del mundo y no me había graduado de la universidad me presenté a una convocatoria y pasé y empecé a trabajar en la sección deportiva allá estuve como casi año y medio y después de ese año y medio yo dije estoy agotadísimo haciendo esto ya lo sentía un poco mecánico demasiado monótono y renuncié y fue un cambio y empecé bueno conseguí otro trabajo empecé a hacer otras cosas y creo que es uno de los momentos más importantes de mi vida en Orbeid porque porque fue una renuncia que si no hubiera sido por esa renuncia pues seguramente no habría escrito también sobre el conflicto armado por otro lado pues también digamos que de alguna manera el conflicto había afectado a nuestra familia mi abuela por un grupo pues asesinada por un grupo paramilitar en Guarne un pueblo del oriente de Antioquia en donde vivo de donde somos nosotros entonces creo que también esa experiencia familiar de haber recibido a nuestra abuela en nuestra casa cuando salió desplazada que no fue por mucho tiempo que porque ella dijo me tengo que volver y en última se volvió pero esa experiencia también marcó muchísimo que yo decidiera escribir sobre este tema hay otra experiencia creo también la que marcó y es los cadáveres en bolsas que pasaban volando por Guarne y eran en la finca de mi abuela ¿cierto? eran en la finca de mi abuela y yo en algún momento decía como lo que yo hago en mi trabajo es perseguir esos cadáveres perseguir esas bolsas porque no sé quiénes eran pero en ese momento no nos importaba éramos niñas que estábamos que estábamos jugando fútbol pero además la guerra la veíamos por televisión es decir que la guerra para nosotros en ese momento de mi vida era la guerra era un espectáculo y creo que para parte de este país la guerra sigue siendo eso un espectáculo y no una realidad ¿cierto? por eso yo digo que voy detrás de esos cadáveres porque en ese momento pues también era un muchacho un adolescente no era muy consciente de eso no era consciente del país en el que vivía y creo que ya estando en la universidad y acudiendo a esos recuerdos también fui consciente un poco de esa situación y luego y luego también me marcó bueno esta anécdota no la he contado pero tiene que ver con mi abuela y es que también más adelante yo fui consciente un poco de esos efectos de la guerra y es que mi abuela vivía en una casa campesina de esas casas que tienen como tres, cuatro puertas para entrar y resulta que el baño de la casa quedaba atrás contra la montaña es decir en un lugar demasiado oscuro y la entrada de la casa quedaba en un alto en una montaña y abajo se ve el pueblo pero el baño queda contra la montaña después de lo que sucedió con mi abuela de que casi la asesinan que sale desplazada y además porque ella terminó muy golpeada muy aporreada ella en las noches porque a mí me gustaba mucho ir a amanecer donde ella en las noches mi abuela no iba a orinar al baño que quedaba atrás de la casa por el miedo que le generaba esa oscuridad y ese recuerdo y esa experiencia sino que orinaba no en un baño orinaba en un corredor al frente de la casa donde le daba la luz de la luna o le daba la luz del fuego y eso luego yo fui un poco consciente de esa situación también como mi abuela porque hace esto y en ese momento era como tan extraño como tan raro mi abuela porque hace esto pero luego cuando empecé a escribir sobre el conflicto también entendí un poco lo que significaba ese lugar esa oscuridad y esa lejanía esa tal vez de estar tan expuesta sola sin quien la defienda y donde le podía pasar cualquier cosa para los que no han leído con el miedo esculpido en la piel que es el primer libro son relatos de de un corregimiento de la data en son son que queda más cerca de Puerto Triunfo cierto y esa tierra fue gobernada por los paramilitares por Ramón y Zaza por Mayiver ¿cómo haces tú para desprenderte de pronto esos sentimientos de odio generados por lo que le hicieron a tu abuela siendo una tierra de los paramilitares a narrar las historias de ellos de pronto sin rabia bueno no yo creo que no he sentido odio cierto por lo menos en lo que sucedió con mi abuela yo si recuerdo era la reacción de mi papá pero esos sentimientos del hijo que sabía quiénes eran los paramilitares porque los veía en el pueblo los fines de semana un domingo y recuerdo una vez cuando íbamos en un carrito que tenía mi papá iba diciendo como allí está este y señalaba a uno de los tipos que estuvo esa noche que identificó mi abuela pues entonces claro recordaba un poco la rabia de mi papá pero yo no yo no sentía ese odio que él sentía como hijo cierto y cuando llego a la danza pues como bien lo dices norbey ese mi primer libro es sobre un lugar que se llama la danza que comparte que hace parte del magdalena medio que es una de las grandes regiones del país en la cual concluyen varios departamentos desde desde Bolívar hasta Alto Lima y bueno y yo llego allá y llego también con un poco de prevención pero también con un montón con mucha ingenuidad porque era mi primer trabajo de ese tipo era como mi viaje como el viaje de reportería o de investigación más largo que había hecho hasta entonces pero yo lo que estaba era maravillado estaba maravillado realmente conocer gente caminar el clima otra comida las cervezas el calor la música para mí eso es fascinante y llegar allá también implicó que me recibiera una persona que es Miguel Pineda o era Miguel Pineda lastimosamente Miguel murió el año pasado él era el inspector de la ANTA pero fue Miguel el que me recibió entonces cuando yo llego a la ANTA lo que yo había hecho era yo sabía que era un lugar donde los paramilitares habían estado 30 años y que ese lugar había sido una especie de base militar de ellos donde había muchísima simpatía a ese grupo paramilitar donde ese grupo paramilitar había ocupado el lugar del estado cierto y yo llego allá es porque Miguel me estaba respaldando por eso yo no sentí tal vez esa presión de de los ex paras o o de otra gente que estuviera ahí todavía en ese cuento yo creo que el hecho de estar con alguien implicó que me sintiera como muy confiado y un poco abrigado respaldado en ese lugar pero fue fue un viaje de total ingenuidad total ingenuidad era la improvisación más grande que podía ser como periodista incluso con el miedo esculpido en la piel hay un suceso cuando lo vas a entregar al instituto de cultura que fue faltando cinco minutos porque ese lapso de tiempo tan corto para la convocatoria para que voló vos me habías contado que estabas en guarne y que eran como el mediodía y que cerraron como las cuatro de la tarde esa situación ¿cómo fue? sí yo yo estaba en Orbeid yo me gradué de la universidad empecé a hacer una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario y bueno digamos que yo tomé la decisión de que quería hacer mi trabajo sobre la ANTA pero quería escribir crónicas sobre el conflicto armado en la ANTA cuando yo regreso de la ANTA de mi primer viaje me entero de las convocatorias de la convocatoria que estás nombrando la gobernación de Antioquia y me quedaba menos de una semana para entregar la propuesta en ese momento yo hacía parte de un taller literario con una escritora antioqueña que se llama Luis Fernando Macías y entonces lo que hice fue empezar a escribir y llevé esa crónica al taller la ley y allá los compañeros Luis Fernando hicieron comentarios sugerencias y otra vez vuelva y trabaja en ese texto estoy trabajando toda la semana hasta que termino el día en el que cerraba la convocatoria termino la crónica más o menos al mediodía y leo los otros requisitos que me faltaban y me faltaba increíble pues que que no lo haya tenido tan presente y es que hacía falta describir la propuesta entonces una justificación unos objetivos un cronograma un presupuesto etcétera yo eso no lo tenía pero afortunadamente venía trabajando en el proyecto investigación de la especialización entonces agarré un poco lo que era eso y lo acomodé a esta nueva propuesta entonces cuando llego cerraba a las 4 de la tarde la convocatoria y llegó unos poquitos minutos unos pocos minutos antes logró entregar y luego pues oh sorpresa pues me llaman y me dan la noticia creo que es uno de los momentos más lindos de mi vida además porque ese momento a mí me marcó totalmente el camino de que yo podía escribir historias de largo aliento historias que yo quisiera con el tiempo la dedicación y bueno de alguna manera las historias que en las que yo he trabajado pues esa primera de ese libro de con el miedo esculpido en la piel hubo muy poco tiempo para escribirlo pero luego en mis otros dos libros me tomé varios años investigando y escribiendo así que luego vino como un proceso un poco no sé digámoslo un poco más concienzuro después de publicar la pregunta ah bueno hay una pregunta de Luis Fernando Castaño una duda cuando pueda la responden bueno ¿cómo hacen para contar historias de memoria histórica sin volver a generar dolor rencor o emociones a los personajes que de pronto se arrepientan o no quieran al final contar sus historias la pregunta de Luis Fernando bueno un saludo también para para Luis Fernando para Wilmar para Nuri para todas las personas que están conectadas para María digamos que es una de las preguntas es una pregunta compleja además porque cuando nosotros estamos escribiendo sobre este tipo hay un montón de sentimientos percepciones emociones miedos que están en juego y que están puestas ahí entonces digamos que hay varias situaciones ahí una digamos que cuando yo llego a buscar las personas sobre las que estoy escribiendo digamos que lo primero es contarles quién es quién soy qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quisiera hacer con esa persona cierto entonces digamos que esa es la puerta de entrada inicialmente la gente te dice sí o te dice no te dice no y luego más adelante cuando ya te tienen un poco de confianza cuando ven las personas con las que te relacionas dicen sí o definitivamente dicen no y nunca es posible hablar con ellas pero también sucede como lo plantea Luis Fernando en su pregunta y es que uno está todo el proceso con alguien dedica muchísimo tiempo muchas entrevistas con la misma persona para construir un relato para construir una historia y al final el personaje dice no no quiero aparecer así me sucedió en el último libro cierto o que también sucede que yo que cuando ya sale el libro ya hay personas que dicen yo ya no quiero el libro y aquí viene una discusión que es que es tremenda es que lo que plantea Luis Fernando es una discusión bastante importante pero bastante densa densa también porque en últimas lo primero que hacemos como periodistas es contar qué es lo que estamos haciendo cierto digamos que no voy a profundizar pues no voy a dar los nombres pues de de estas personas pero si planteo un poco la situación y es que uno de los relatos de mi libro bueno en mi último libro tal vez me estoy saltando un poco el orden que habías planteado Norbey pero un poco para responder mi último libro se llama fin de semana negro fin de semana negro es un es un libro en el cual yo cuento la historia de una masacre que sucedió en un municipio de Antioquia que se llama Sonzón en ese municipio durante un fin de semana un grupo paramilitar asesinó a ocho personas y dos personas sobrevivieron a esa masacre entonces entre las ocho víctimas mortales había una familia que con ellos me abrían las puertas les conté qué estaba haciendo en fin pero luego cuando llega el momento de de lanzamiento del libro o cuando leen el libro pues no les gustaba que yo dijera algunas cosas de su personaje o de su padre cierto pero en últimas cuando nosotros estamos haciendo periodismo digamos que parte de nuestro compromiso o por lo menos por ejemplo cuando estamos haciendo un perfil nosotros en una historia no solamente queremos hablar bien del personaje sino que todas las personas cual tiene luces y tiene sombras cierto tiene unas cosas buenas que todo mundo reconoce y hay otras que son un poco como más ocultas pero que también están pero y que además hacen parte de la personalidad a lo que voy con esto es que parte del trabajo del periodista es hacer eso y que por eso por eso ahí sucede un poco el libro del periodista y el asesino de Janet Malcom cierto digamos que las primeras páginas que no es precisamente digamos que son las más citadas aunque no es el grueso de su libro pero en las primeras páginas lo que ella dice es que el periodista es una especie de traidor porque está absorbiendo información que le entrega la otra persona confianza etcétera y luego cuando publica tan le da una apuñalada algo así dice ella son palabras muy fuertes decir que es una apuñalada sin embargo es parte del trabajo del periodista es decir nuestro deber se debe nuestro trabajo se debe con el público nuestros trabajos en últimas nuestro interés no no es ser acomodados es incluso a veces ser incómodos cierto entonces claro digamos que lo que plantea Luis Fernando eso pasa eso pasa y no son las experiencias más afortunadas pero en últimas también está la tranquilidad del periodista o del escritor un poco de que desde un principio se es honesto con las personas con quienes estamos hablando y a quienes les estamos contando qué es lo que queremos hacer voy a regresar otra vez con el miedo esculpido en la piel porque hay un suceso muy importante con el libro y es la amenaza que te llega a vos cierto eso fue una apuñalada entonces a esas fuentes o sea a los paramilitares a quienes te contaban la historia ellos yo tenía una pregunta ellos eran conscientes de que esos hechos oscuros relacionados con el paramilitarismo se iban a ser públicos pero estamos hablando del primer libro de con el miedo esculpido en la piel el que te generó la amenaza claro entonces nos devolvemos al primer libro con el miedo esculpido en la piel cuando yo termino el libro y cuando iba a viajar para entregar ejemplares a los personajes que hacían parte de ese libro una de las personas con las que tuve mucha confianza me dice lo mejor es que no vengan porque esta gente ha venido aquí a mi casa a preguntar por usted y dicen que lo mejor es que usted no venga por acá eso implicó para mí fue una sorpresa tremenda yo por allá pues no no volví envié los libros y muchos años después me reúno con el que era el jefe paramilitar allá y y me dice como no se preocupe como no le va a pasar nada a usted digamos que solo ese momento como ya como 4 o 5 años después fue que tal vez tuve un poco de tranquilidad como ve puedo ir por allá pero fue una sorpresa es decir ese primer libro está cargado de muchas experiencias buenas y no tan buenas cierto porque en últimas también de este tipo de experiencias se aprende y en últimas es que me parece increíble porque en la reunión con este excomandante me decía me decía yo he comprado varios ejemplares de su libro y los he regalado para eso fue bueno yo no sabía cómo cómo interpretarlo él me decía bueno y esto voy a contar esta anécdota y él me decía pero el libro tiene un solo error y es una escena en la cual yo escribo bueno por medio de otros personajes del libro que él estuvo presente en el momento en el cual una persona fue asesinada y desaparecía en el río Magdalena cierto realmente la versión que él me aportó para mí no era nada creíble y en últimas pues también testigos de esa reunión luego coincidimos como es inverosímil lo que él está diciendo un poco como para librarse de esa responsabilidad en la muerte de esa persona pero entonces en últimas pues uno dice o me decía como claro termino incomodando como a ambos lados entonces en últimas también estoy haciendo mi trabajo ahí ahí sucedió bueno y para cerrar un poco con el miedo esculpido en la piel Norbey con esto y es que como yo lo comenté ahora en este lugar en la danta era un lugar durante tres décadas con presencia paramilitar y lo que hizo este grupo paramilitar fue obras sociales construir cancha de fútbol una plaza de toros las fiestas del pueblo fiestas del campesino fiestas del niño traídos para los niños construir un barrio el cementerio electrificar veredas pavimentar las calles imagínense el estado administrar justicia todo y llegó un momento cuando estaba ahí en el libro y era yo no puedo terminar haciendo apología a este actor armado y también tengo que buscar el otro lado de esto y eso sucedió mientras estaba en medio del proyecto cierto y ahí fue cuando empiezo a viajar a otros municipios donde eran los lugares donde estaba combatiendo ese grupo paramilitar y ahí termino encontrando varias de las víctimas de ese grupo paramilitar y terminan integrándose al libro cierto de alguna manera como para hacer esa justicia porque no puede ser que si bien estoy contando un poco lo que ha sucedido en este lugar un poco queda ese tupillo en el aire que estoy haciendo como defendiendo a este personaje la guerra y realmente no era así has trabajado con víctimas y victimarios ¿cuáles son las diferencias de técnicas de trabajo que hay entre unos y otros o son iguales? o sea en entrar a la fuente en conocer a la fuente es muy es muy diferente esa relación que se da periodista fuente entre uno y otro sabes me hace recordar algo que decía la comisionada de la verdad Lucía González en un momento cuando ella era cuando yo trabajaba con ella en el museo Casa de la Memoria y es que ella hablaba de los guerreros y cuando hablaba de los guerreros hablaba un poco que a los guerreros todavía les costaba hablar de los sentimientos y les costaba un poco no sé digámoslo ablandarse entonces creo que es más difícil hablar con un excombatiente que hablar con una víctima porque con las víctimas me ha sucedido algo muy distinto y he tenido relaciones muy bonitas y todavía tengo relaciones de amistad con muchas con muchas personas porque al estar tanto tiempo trabajando y hablando con estas personas viajando durmiendo comiendo lo mismo que ellos compartiendo un montón de experiencias también se generan cierta confianza ahí y en esa confianza han aflorado un montón de cosas que con los excombatientes no y con los excombatientes yo he sentido con muchos de ellos y es que está mucho más el relato de la guerra es decir el relato del combate el relato de de y el relato de las balas de las bombas pero con las víctimas está más el relato de los sentimientos y la historia de los sentimientos y ahí un poco como para citar a betelana lexievis cierto y cuando ella dice que ella escribe sobre la historia de los sentimientos sobre todo cuando uno lee la guerra tiene rostro de mujer no tiene rostro de mujer voces de chernóbil por ejemplo los soldados de zinc entonces uno se encuentra con las víctimas para mí ha sido mucho más sencillo que con un excombatiente ahora bien he tenido hay experiencias con excombatientes que a mí me han marcado muchísimo porque hay una historia en la que estoy trabajando Norbey desde hace un buen rato tiene que ver con Ramón Isaza que lo nombraste ahora pero tiene que ver también con un señor que se llama Manuel Buitrago que Manuel Buitrago es el padre de dos muchachos que se llamaban Carlos y Alirio Buitrago que murieron en una masacre en el año 1982 y de ahí surge el grupo del ELN Carlos y Alirio Buitrago que fue un un frente guerrillero muy importante en en esta región del país además porque bueno son historias trágicamente pues reconocidas y logré un encuentro entre estos dos personajes para esa historia que estoy escribiendo y fue una historia fue algo tan bonito porque es algo que sucedió hace casi 40 años y la familia Buitrago quería saber en boca de Ramón Isaza si él había estado ahí ese día y por qué lo había hecho y fue un encuentro muy doloroso pero muy bonito y hubo un momento de perdón entre estos dos viejos don Manuel tiene casi 90 años Ramón Isaza es menor que él pero ese encuentro es tal vez de las cosas más bellas que he tenido ambos fueron combatientes uno en un lado y otro en otro casi que decir que la guerra en el oriente antioqueño fue una guerra de dos familias y estos dos hombres pidiéndose perdón por lo que fuera pidiéndose perdón abrazándose además porque estoy adelantando la historia y no debería ser esto pero antes de que sucediera esa masacre los dos eran muy buenos amigos se reunían a tomar aguardiente se reunían a hacer fiestas Ramón Isaza era muy bueno tocando la guitarra y cantando entonces las fiestas en la zona en la que ellos vivían las protagonizaba Ramón pero era muy amigo entonces uno dice como caramba esta es la historia de este país somos amigos somos campesinos y por un montón de razones terminamos enemistados y nos terminamos matando cierto y es el resumen de la guerra de este país en la cual es la misma casi decir que el mismo sector de la población es el que está combatiendo en todos los actores armados bueno pasemos ahora a Quitania a Quitania siempre se vuelve el primer amor que fue publicado en 2016 vos llegas a Quitania un día después de haber publicado con el mío esculpido en la piel el 20 de julio de 2013 cierto si no estoy mal quien fue quien fue el que te acercó a ese corregimiento como es que llega esa curiosidad por ir allí y conocer esa historia si digamos que esto sucede por un periodista que se llama Oscar Castaño Oscar Castaño me invitó me invitó a ese lugar que conmemoraban los 10 años del desplazamiento forzado de Quitania Quitania es un corregimiento un pueblito muy pequeño que hacía parte de ese corredor comercial entre Medellín y el río Magdalena que era la salida al mundo en el siglo 18-19 cierto antes también y Quitania hacía parte de esa ruta comercial de uno de esos caminos y así fue como llegué allá yo lancé mi primer libro el 19 de julio de 2013 y el día siguiente estaba en Quitania y cuando estaba en Quitania yo dije voy a terminar escribiendo este lugar porque no sé digamos que es no sé un poco de intuición un poco de lo que percibí en ese lugar ese lugar me cautivó realmente y luego en los tres años siguientes que estuve viajando escribiendo hablando con la gente pues a mí me terminó pareciendo una una historia demasiado poderosa porque es un pueblo de dos mil quinientos habitantes y todos se tienen que desplazar menos veinte personas que decidieron quedarse y el regreso de ese pueblo que luego se dio medio año después me parecía algo demasiado asombroso de cómo la gente terminaba regresando de ese lugar en el cual había amado la vida vos con regularidad pues lo sé porque tengo cercanía con gente aquí y es que regresas con frecuencia como cada año a los eventos conmemorativos que hacen por el desplazamiento a una fuente del primer libro no me quiero volver pero solo lo voy a citar a una fuente del primer libro vos la invitaste a una misa al mediodía en San Carlos San Luis uno de los dos vos el periodista de por sí en Colombia va saca información como si fue una mina las ocupa y nunca jamás vuelve ¿cierto? queda otra vez ese olvido vos por el contrario haces estas cosas el periodista debería estar obligado a regresar pues como en agradecimiento a esa información que sacó con las fuentes yo creo que lo mínimo sí yo creo que lo mínimo es que las personas conozcan qué es lo que hiciste con lo que ellos te entregaron o con lo que ellos te dijeron yo creo que eso es lo mínimo y ya más allá el periodista no tiene esa obligación pero yo siento yo pienso que que le sacamos tanto a la gente que por qué no poderle devolver algo más a ellos ¿cierto? y en algunos momentos ha sucedido así digamos que con la mujer que nombraba Sema Guerra que es la hija del fundador de la ANTA pues ella quería regresar a la iglesia en la cual la bautizaron pero la cual no recordaba una mujer de 80 años entonces lo que yo hice fue ir a la ANTA e ir con ella hasta San Luis ese pueblo en el cual ella había nacido y eso fue demasiado hermoso para ella bueno para mí también fue muy significativo pero seguro fue mucho más para ella regresar a ese lugar porque ella decía que uno de sus sueños antes de morir era ese no es nuestra obligación pero creo que en algunos casos creo que podemos hacer un poco más por la gente más allá de sacarles información aquí Tania de diferencia el primer libro tuvo tres años para construirse ¿qué fue lo más difícil de este libro para hacer? una construcción una escritura Sí, Norbey lo que dices del tiempo ya va diciendo algo y es que la construcción de mi primer libro fueron tres, cuatro meses de la primera versión de esas crónicas pero luego seguí trabajando y se pudo publicar un año después pero en el libro Aquitania sucedió algo y es que esto me hace recordar un poco a Abraham Pamuk cuando habla de el novelista o del lector que es ingenuo y el que es sentimental ¿cierto? dice que ese escritor ingenuo es aquel que no está preocupado por las formas por las estructuras por las maneras como se debe escribir un relato es decir un poco lo que se piensa antes de ¿cómo voy a contar esto? ¿cuál es la arquitectura de una historia? ¿cierto? es un poco ese escritor que no está pensando tanto en eso y escribe no sé tal vez un poco llevado por la intuición por lo que cree que es lo mejor en ese momento pero por otro lado él también habla de un poco de ese escritor reflexivo que está siempre siempre preocupado por esas formas ¿cierto? por ese narrador en el tiempo en el cual lo está narrando por ese tiempo en el cual está en los cuales está desarrollando la historia en la misma estructura del relato y él en últimas dice que un escritor debe ser la suma de esos dos ni siquiera solo del reflexivo sino que también tiene que tener algo de ingenuo y es que en algunos momentos se tiene que dejar llevar también por las emociones un poco por la improvisación del momento porque incluso él dice algo toda historia bueno él habla de novela ¿cierto? él habla de novela habla de ficción yo lo traigo acá cuando estamos haciendo periodismo narrativo o periodismo más cercano a la literatura y él dice cada historia tiene un centro y ese centro no está ahí a la luz del relato de los detalles que lee la gente no ese centro está más adentro de esos objetos personajes que aparecen y que estás palpando como lector y que estás imaginando y que muchas veces ese centro es incluso el motivo por el cual vos terminas escribiendo un libro ¿cierto? o incluso ese centro se va modificando en la medida en que vos vas escribiendo es decir tenías una idea inicial y luego cuando estás escribiendo te das cuenta de que la historia puede tirar para otro lado y es un poco lo que sucedió con Aquitania y es que yo empecé con Aquitania como les dije un pueblo en el cual se desplazó toda la gente en dos grandes desplazamientos masivos entonces fue una guerra fue una guerra tremenda y cuando yo estaba escribiendo ese libro inicialmente aquí era mucho a diferencia del primer libro yo era mucho más consciente de ese narrador de esa estructura de esos tiempos y dar con la estructura de ese libro fue algo que me tomó muchísimo tiempo también pero cuando ya di con la estructura de que quería contar la historia paralela de seis personajes irlas contando en escenas muy cortas pero que en últimas cada una terminaba aportando la historia de un personaje le aportaba al lector para que entendiera otra parte de la historia que le había sucedido a otro personaje cuando yo ya di con eso pues el libro ya va andando pero solo el hecho de decidir en esa estructura eso a mí como escritor ya me demandó muchísimo y cuando estaba en ese proceso yo dije como venga si la carretera llegó a este pueblo diez años antes del desplazamiento y apenas muy pocos algunos nunca se habían montado en un carro sobre todo las personas más viejas y además como es un pueblo de caminos y mucha gente salió desplazada por los caminos porque ni siquiera había carreteras yo quiero no sentir ese dolor del desarraigo pero sí el dolor físico de esos recorridos y entonces fue esa decisión en medio del libro también cuando estaba trabajando en el que yo dije no yo voy a caminar esos caminos también no solamente a contar la historia de estas personas y fue así como en el libro hago el recorrido por tres caminos un poco narración en primera persona de qué es lo que me encuentro y qué es lo que está sucediendo también en diálogo con los campesinos que me acompañan a hacer esos recorridos se ha dicho que los periodistas regionales como que tienen mucho más riesgo obviamente tienen mucho más riesgo que los que están en Bogotá están en Medellín qué otros riesgos aparte de la amenaza has tenido vos haciendo estos trabajos o qué otros medios latentes ven que otros otros riesgos perdón latentes pueden tener los periodistas que trabajan desde la región como vos lo primero es pelear con el miedo porque el miedo siempre está Norbeis y seguro también te ha pasado a ti en tu trabajo lo primero es lidiar con eso pero lo segundo también es ser consciente de la importancia que tiene nuestro trabajo para muchas personas no solamente para nosotros ¿cierto? solamente para nosotros que es un logro profesional etcétera pero es que también es esa intención política que tengo como escritor ¿cierto? de lo que quiero contar de lo que quiero transmitir pero también de la importancia de que esas historias que aparentemente son minúsculas se conozcan más adelante en el libro Voces de Chernobyl uno de los personajes una mujer dice en uno de los relatos que ¿a quién le va a interesar su historia? si su historia es como un fuego en deble en una cerilla que pronto se pueda apagar ¿cierto? pero en últimas esa cerilla puede ser un fuego puede ser un incendio es decir eso puede contagiar a muchas personas es compartir el dolor lo que yo he denominado democratizar el dolor y creo que en últimas es algo muy importante pero hay muchos riesgos hay muchos riesgos de caer en la misma comodidad del relato y es que a diferencia de muchas otras historias vos en los relatos de conflicto armado ya tienes un drama de entrada ya sabes cuál es el drama ya sabes cuál es ese pico alto los picos altos que tiene un relato de estos entonces narrativamente puede ser tal vez más fácil identificar como esos puntos altos del relato pero en últimas también es como aparte de esos puntos altos vos también quieres mostrar otras cosas es que también se trata de relatos que van más allá de la guerra como espectáculo es decir hay que contar esos sucesos de la guerra hay que contar eso que le ha sucedido a esa gente pero hay muchas otras cosas que le suceden a la gente y ahí nombro mi último libro fin de semana negro y es que yo nombré que contaba la historia de una masacre en la cual mueren ocho personas y hoy sobreviven pero ese es el pretexto para contar muchas cosas más una que pasa con una familia cuando asesinan a uno de sus miembros y más cuando son un padre una madre que son la cabeza de la familia y ahí en últimas en ese libro uno se termina encontrando con que son muchísimos los caminos distintas las fortunas o infortunas que tienen estas familias mientras unas familias terminan bien económicamente hay otras familias que se fracturan ante la muerte de uno de sus familiares hay hijos que quedan huérfanos sin padre sin madre sin quien los cobije y terminan en la drogadicción terminan en la cárcel y eso es lo que me interesaba mostrar también en ese libro y por otro lado también me interesaba mostrar como además de lo que es ese relato de la guerra no puede ser solamente esa reconstrucción de unos hechos sino que la memoria en este país también tiene que apuntar a la verdad y parte de esa verdad tiene que ver con los responsables de por qué sucedió esto en qué contexto sucedió esto y es un poco también lo que intento responder en este último libro así que yo creo que hay unos sucesos que hay que salirse un poco de esa comodidad de ese relato y uno de esos retos que tiene que saltar el periodista es salirse de ese cliché solamente de contar ese relato doloroso por doloroso que sea sino que creo que más allá de eso también hay otros elementos que hay que resaltarse y que hay que transmitir vos personalmente consideras a fin de semana negro como la obra cumbre es un libro polifónico tiene 50 voces unidas ¿cómo fue ese proceso para lograr como que tejer 50 voces en un mismo libro? eso no es muy complicado ¿cómo fue ese trabajo? bueno ese fue todo todo ha sido un aprendizaje todo ha sido un aprendizaje gigante en Orbeid y lo otro es que en últimas volvamos al principio de esta conversación y hablamos de Alfredo Molano y hablamos de Germán Castro que hice y ellos fueron mis referentes durante mucho tiempo luego yo los cambié un poco y encontré otros referentes que me interesaban que yo quería hacer y lo que yo he intentado con todos mis libros es que de alguna manera también quiero experimentar otras maneras de narrar y busco otras estructuras otra arquitectura del mismo libro y este último libro fin de semana negro yo empecé a hacer entrevistas desde el año 2013 es decir seis años antes de lanzarlo yo ya venía haciendo entrevistas seis o siete años ya venía haciendo entrevistas mientras estaba en el segundo libro y seguía haciendo entrevistas también para este libro cuando ya me senté a trabajar a escribir yo dije tengo muchísima muchísima información y eso también un poco me llevó un poco para redondear lo que acabo de decir Norbey es que digamos que lo que dice Pamuk es que escribir es como atravesar un bosque y cuando uno está atravesando un bosque uno encuentra un árbol un pájaro un animal un clima un sol etcétera cierto hay un montón de objetos detalles que hay ahí pero que en últimas además de eso hay algo que uno tiene que desentrañar en esos relatos cierto entonces yo creo que todo eso lo que ha sido la lectura de referentes de periodistas de escritores de ficción todos esos han sido referentes para yo tomar estas decisiones que vinieron luego no es que yo me haya inventado estas estructuras pero es que me he alimentado de de escritores que lo han hecho por eso este último libro cito a Castro Caicedo porque hay un libro del que se llama el Carina que es la crónica o el reportaje realmente de cómo trasladaron unas armas desde Alemania hasta Colombia para los Faris para el M19 y está contado en la voz de los personajes que hacen parte de esa historia y por ese tiempo yo también estaba leyendo mucho Esbectlana también que tiene mucho de esta narración coral pero también Elena Ponieto busca que también lo hacía en Voces del Temblor o La Noche de la Telolco y yo lo que hice fue como no fue fácil porque empecé a escribir varias veces y todavía no daba con estructura llegó un momento en el que junté todas esas estructuras o esa manera como lo hacían ellos y yo definí la mía cierto un poco lo que dice Martín Caparrós se empieza a escribir por imitación y inicialmente yo lo hacía así o en algún momento cuando llegó o en nuestro país conocimos a Leila Guerriero muchos de nosotros queríamos escribir como Leila Guerriero y entonces eran los que llamaban los profesores en la universidad los Leilos o los Leilas porque todos querían un poco imitar cierto por ahí arrancamos los escritores aprendemos por imitación aprendemos leyendo muchísimo luego vamos encontrando nuestra voz y en últimas si bien yo no soy el narrador de este libro sino el escritor de este libro cierto y confeccionar tejer todos esos testimonios juntarlos para que se entienda para transmitir esos sentimientos y esas emociones en últimas en últimas creo que logré el objetivo que me había planteado pero realmente fue un libro el libro más difícil de escribir así aparentemente no sea yo el narrador de la historia si soy ese que está detrás de escena moviendo como los hilos de todos los personajes ahí tengo una pregunta y es que hace poco te hice una entrevista con relación a este libro y vos decías que una de las historias te había hecho llorar algo como muy difícil en vos porque tu abuela era muy sentimental pero vos por el contrario sentís que esta es una forma como de de liberar como un cierto todo pues o sea como que no te afecta mucho cierto en cierto sentido y vos decías que una historia de fin de semana negro si te había hecho llorar yo no sé me dio la curiosidad por saber cuál es esa historia que te hizo llorar de esa mujer que decías no sé si la puedes decir también sí sí claro sí hubo una historia en particular que me hizo llorar por la cual lloré en varias ocasiones es la última historia es la historia Luis Eduardo Arias fue la última persona que murió en la masacre del fin de semana negro era un campesino tenía tres hijos uno de ellos de meses bueno estaba demasiado pequeño y y yo me reuní con Alba que es la era la pareja de Luis Eduardo en una casa en Sonzón en la casa de de otra familia que también había perdido a un ser querido y a mí me golpeó muchísimo en ese momento yo sentía como ganas de llorar pero pero no sé como las lágrimas no afloraron en últimas cuando ya llegué a mi casa y cuando yo ya empecé a transcribir las historias las entrevistas escucharlas nuevamente y escuché la historia de Alba nuevamente me solté a llorar a mí me me pareció demasiado triste es decir todas las historias que hay ahí son demasiado tristes porque es una mujer que quedó sola que quedó sola con tres hijos tres hijos muy pequeños tres hijos que no pudieron disfrutar a su papá y además luego sucedió algo y es que cuando iba a lanzar el libro uno de los hijos me escribía mucho y me decía gracias a usted la gente va a saber quién era mi papá y yo decía como gracias al libro pues él también va a saber un poco quién era su papá ¿cierto? porque cuando llegaron a asesinar a su papá su papá lo que hizo fue cargarlo a él pensando que al ver al verlo con con su hijo en brazos estos tipos armados no le iban a hacer nada ¿cierto? que su hijo iba a ser como su escudo no lo fue no lo fue pero esa historia a mí me me dolió me dolió me dolió muchísimo realmente las historias del conflicto armado en este país en Pereira en el eje cafetero en Antioquia en Chocó no podemos decir que unas son más duras que otras realmente el drama que ha vivido este país de cuenta de la guerra es algo a veces que no tiene ni siquiera palabras creo que no tenemos ya ni siquiera palabras para decir lo que ha sido este horror de conflicto armado que hemos tenido después de conocer tantos relatos de tantas víctimas para ir cerrando que estamos sobre el tiempo ¿crees en la paz? sí, claro 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 total es decir claramente la firma de un acuerdo no iba a implicar que el país cambiara como si apagáramos o encendiéramos un bombillo cierto todo esto es un proceso es un proceso y es una transformación cultural también cultural política social de nuestro país y claramente para que yo creo muchísimo en ese acuerdo de paz porque en últimas en ese acuerdo de paz está también un poco el germen de lo que ha sido esta guerra en el país si nosotros pudiéramos si solamente se pudiera avanzar en un asunto tan básico bueno aparentemente básico digo porque sabemos que es algo muy difícil además por los gobiernos de turco demasiado complejo si este país pudiera avanzar un poco en lo que es la titulación de tierras este país haría muchísimo cierto porque parte de la pelea de este país ha sido eso el acceso a la tierra entonces yo creo totalmente que este país puede cambiar pero todo depende también de una voluntad política grandísima y por otro lado que este país necesita una transformación cultural cultural para que podamos avanzar lastimosamente digamos que los hechos de este país los hechos en los últimos dos años nos muestran algo muy distinto cierto a lo que en su momento soñamos cuando votamos en el plebiscito por la paz pero en últimas la paz debe seguir siendo una apuesta en este país porque esta paz está más allá de un partido político o de partidos políticos o de caudillos políticos listo bueno tenemos cinco minutos no sé Santiago si me comenta si hay preguntas del público y si no yo tengo otra pues la última la última tengo la última pregunta has narrado muy bien el conflicto en el oriente antioqueño cierto has pensado en cubrir algún otro conflicto en el catatubo en el cauca en chocó no sé alguno de ellos en irte de la región y contar otro conflicto no sé si de pronto se te ha llegado a pasar por la mente pero para un libro no para una nota de prensa sino para un libro no realmente estoy pensando en otros temas porque también me siento un poco desgastado escribiendo sobre esto porque es doloroso es difícil hacerlo también de alguna manera he escrito también sobre sobre el urabá antioqueño sobre Buenaventura sobre Córdoba sobre los desaparecidos de Hidroituango que es un tema que vengo trabajando mucho sobre la búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto armado como hago parte de una organización de derechos humanos pues sigo trabajando este tema del conflicto armado y los temas que me interesan también de alguna manera están casi todo en este país está tocado por la guerra o por el conflicto armado pero realmente creo que la única historia que tengo en mente en este momento es la que les comenté hace un rato sobre Ramón Isaza y Manuel Vitraco ¿cierto? contar esa historia que tiene que ver con la guerra pero que también tiene que ver con la reconciliación Bueno gracias Juan Camilo por aceptar esta invitación gracias a las personas que nos vieron en esta noche por acá hay un comentario de Franklin Molano Gaona valioso este trabajo reportería historia y memoria mi reconocimiento bueno invitamos también a los lectores y a los que nos vieron en esta noche a que sigan la cola de rata estamos haciendo investigaciones publicamos cada tres días y nada gracias gracias Juan y nada seguir trabajando más a ti a ti Norbey si ha sido ha sido muy chévere la charla ha sido muy chévere hablar conocer otras partes no solo de los libros sino también del ser humano que hay detrás no muchas gracias Norbey Abelardo Camilo a todos los lectores de la cola de rata un abrazo listo listo a todos los lectores